Hola a todos. En este tercer video, les presentaremos los últimos puntos a tener en cuenta sobre este proyecto de decreto de la Consejería Presidencial para la Participación de Personas con Discapacidad. En el video anterior, se informó sobre la conformación y elección de los representantes del equipo que integrarán el Mecanismo Independiente Nacional. Recuerde que puede hacer observaciones enviando un correo a sandrajiménez.gob.co Continuaremos con los dos últimos contenidos que hacen parte de este proyecto de decreto y que le ayudarán a entender con claridad las funciones y el presupuesto del Mecanismo Independiente Nacional. Tercero. Funciones del Mecanismo Independiente Nacional. Primero. Verificar que se cumplan las medidas legislativas, administrativas y presupuestales relacionadas con la Ley Estatutaria 16-18 de 2013 y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada mediante Ley 1346 de 2009 y hacer las recomendaciones que correspondan. Segundo. Rendir informes periódicos sobre la actuación del gobierno que no abarquen periodos inferiores a seis meses ni superiores a dos años con destino a la ciudadanía, al gobierno nacional y organismos internacionales que los requieran. Tercero. Definir la destinación de los recursos asignados para el funcionamiento del Mecanismo Independiente Nacional. Cuarto. Darse su propio reglamento. Quinto. Las recomendaciones del Mecanismo Independiente Nacional no serán de carácter vinculante para el Estado. Y solo serán tomadas como recomendaciones sujetas a evaluación de cada autoridad según sus competencias. La Secretaría Técnica del Mecanismo Independiente Nacional será ejercida por la Universidad Militar Nueva Granada. Funciones de la Secretaría Técnica Primero. Técnico-administrativas. A. Proporcionar la infraestructura logística, técnica y humana requerida para su buen funcionamiento. B. Desarrollar el proceso de elección y designación de los representantes de las organizaciones de personas con discapacidad conforme con el cronograma que establezca para ello. C. Convocar a las sesiones por instrucciones del Mecanismo Independiente Nacional. D. Recibir y ejecutar los recursos destinados a su funcionamiento de conformidad con las decisiones que al respecto tome el Mecanismo Independiente Nacional. E. Llevar el archivo, custodia y administración de la documentación vinculada a sus funciones. F. Levantar, suscribir y custodiar las actas de las sesiones. G. Preparar los informes y estudios que se requieran. H. Consolidar material informativo que sea necesario para las actividades del Mecanismo Independiente Nacional. I. Dar respuesta a las peticiones allegadas y traslado por competencia las que correspondan a otras entidades, organismo o instancias. J. Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos por el Mecanismo Independiente Nacional. K. Promover y coordinar la participación activa de sus integrantes. L. Las demás funciones que le sean asignadas por el Mecanismo Independiente Nacional. Segundo. Presupuestales. Para la ejecución y administración del presupuesto serán funciones de la Secretaría Técnica las siguientes. A. Contratar el personal, los bienes y los servicios necesarios para el cumplimiento de la misionalidad del Mecanismo Independiente Nacional conforme a las directrices adoptadas por aquel. B. Realizar el seguimiento y evaluación de las obligaciones contractuales. C. Elaborar y presentar a quienes integran el Mecanismo Independiente un informe técnico mensual sobre la ejecución, acciones, logros y resultados obtenidos con los bienes y servicios contratados. D. Manejar en un centro de costos independiente los dineros que reciba. E. Reintegrar a la dirección del Tesoro Nacional los recursos aportados al Mecanismo Independiente Nacional y los rendimientos financieros que, al vencimiento de la vigencia respectiva, no se hayan comprometido. El Mecanismo Independiente Nacional sesionará de manera ordinaria y extraordinaria con la mitad más uno de sus integrantes. M. Las decisiones se tomarán con la mayoría de los votos de los asistentes siempre y cuando exista el voto afirmativo de al menos una de las entidades del Estado que integran el Mecanismo. Cuando se trate de aprobar el reglamento interno, se requerirá el voto afirmativo de las dos terceras partes de los integrantes. Cuarto. Presupuesto del Mecanismo Independiente Nacional A. Reuniones o eventos enfocados a la satisfacción de la misionalidad del mecanismo bajo criterios de accesibilidad. B. Adelantar procesos de gestión documental y del conocimiento. C. Llevar a cabo el proceso de selección de los representantes de las organizaciones de personas con discapacidad ante el Mecanismo Independiente Nacional. D. Elaborar diagnósticos, estudios, conceptos e informes sobre asuntos vinculados a la competencia del Mecanismo Independiente Nacional. E. Garantizar la capacidad técnica y humana para su funcionamiento. F. Cubrir los gastos administrativos y de operación que demande el funcionamiento del Mecanismo Independiente. Transferencia del presupuesto. El Ministerio de Justicia y del Derecho transferirá los recursos para el funcionamiento del Mecanismo Independiente Nacional mediante convenio que suscribirá con la universidad o entidad que ejerza la Secretaría Técnica. Vigencia. Vigencia. El presente decreto regirá a partir de la fecha de su publicación. Le recordamos a toda la comunidad sorda que pueden hacer sus observaciones a los contenidos de este proyecto de decreto hasta el 24 de agosto. Hasta el 24 de agosto de su atención y les enviamos en nombre de todo el equipo del INSOR un afectuoso saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!